La guerra de los clones terminó, pero muchas de sus historias estaban inconclusas hasta ahora. Esto es Black Diamond Limited, soy Santerion el Jack y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, sean bienvenidos a una entrega más de las noticias calientes, el noticiero más, más caliente de todo YouTube, donde están todas las noticias más recientes. Y qué mejor noticia que darles que una que me emociona mucho, la verdad esto se había hecho como rumor, la verdad a mí no me gusta mucho hablar de rumores, no me gusta hasta que esté todo confirmado. A diferencia de muchas otras páginas amarillistas en Facebook, yo sí les traigo una noticia que está confirmada de su fuente, Star Wars.com y esta es. Star Wars, el lote malo, una nueva serie animada para debutará en Disney Plus en 2021. Amigos, el lote malo va a regresar apareciendo por primera vez en la séptima temporada, en el primer capítulo de la séptima temporada de Star Wars, la guerra de los clones. La fuerza clon 99, en honor a nuestro amadísimo 99, o el lote malo, como es conocida también, es un grupo de clones élite modificados genéticamente para otro tipo de misiones. Se supone que ellos iban a ser los primeros de muchos super soldados de la república, básicamente. Entre ellos tenemos al subcomandante, a su sargento, el sargento Hunter, también tenemos a Crosshair, a Tech, a Wraker y a Echo. Echo se unió posteriormente en los capítulos, ya que le hicieron unas cosas, lo volvieron horrible, básicamente. Entonces, esa es la fuerza clon 99, o el lote malo, y tendrán una nueva serie para Disney Plus. Será animada, según la página oficial de Star Wars, dice, la serie sigue al grupo de clones de élite y experimental. El lote malo, primera vez introducidos en la guerra de los clones, Mientras encuentran su camino en una galaxia rápidamente cambiante, en el resultado, en las consecuencias, digámoslo así, inmediatas de la guerra de los clones. O sea, esto nos pone que esta serie se ambientará inmediatamente después de la guerra de los clones. Post-Orden 66, me encanta. Tal vez, no lo sabemos, un par de años, un par de meses. Entonces, podríamos decir que la rebelión no es tan informada, hasta ese punto. En la era post-guerra de los clones, ellos tomarán misiones atrevidas de mercenarios, mientras luchan para mantenerse a flote y encontrar un nuevo propósito. Entonces, podemos ver, ya está una trama bastante buena, que en papel suena bastante bueno, un grupo de clones modificados, fenómenos, básicamente mutantes, buscando cómo sobrevivir en una galaxia que técnicamente ya no lo necesita. Podríamos asumir que ellos no ejecutaron la Orden 66, podría ser así, tal vez no. Dice que será producida ejecutivamente por nuestro señor Dave Filoni, nuestro señor Isalvador, por Afina Portillo, quien produjo también La Guerra de los Clones y Rebels, por Brad Rau, que produjo Star Wars Rebels, Star Wars Resistance y Jennifer Corbett, con Carrie Beck, que también produjo el mandaloriano, Star Wars Rebels, y de ejecutor, de co-ejecutor productivo, pero ya no dije nada. Y también tenemos a John Rimes como productor. También nos dice que Brad Rau servirá como director supervisor, con Corbett como escritor de cabeza, como el escritor principal, digámoslo así. Entonces, tenemos una serie con el lote malo. Es fantástica, es fantástico ver al lote malo finalmente en una serie. Me alegra mucho ver que le dedicarán una serie a ellos, que su historia no quedará inconclusa y que no se verá en un cómico, en una novela, en un libro. Va a ser fantástico. Va a ser fantástico. Ahora solo queda esperar a ver qué noticias más habrán de esto. Y pues, esto fue todo el episodio de hoy, amigos. No hay nada más que mencionar. Emocionadísimo por ver a la unidad, a la Fuerza 99, de vuelta en acción. La verdad, fue uno de los mejores arcos de la guerra de los clones de toda la serie en general. Acción, fantástico, fantástico. Esto ha sido todo el episodio de hoy, amigos. Para notificar esto, espero que les haya gustado. Y si es así, no se olviden de darle un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, no se olviden de retar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. Síganme, por favor, en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde pasaré muy, muy activo. Nada más que decir, salvo, vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited. Les ha hablado el Jack. Cuídense mucho, amigos. Y que la Fuerza los acompañe a todos siempre. Gracias, everybody.